Una serie que me mueve es una serie que me saca de mi realidad muchas veces, del día a día. Tiene que tener acción, drama. Para mí es esa serie que me tiene ahí esperando cada semana que salga un capítulo. Una serie que me mueve es una serie que me hace pensar y actuar. Es algo que me obliga a hacer una rutina para verla. Me identifico con la historia, con los personajes. Es una serie que me mueve. A mí me mueve Chicago Fire porque me veo reflejado en mi profesión. Estoy enfrentándome al peligro, al fuego. Es una serie que desde el capítulo 1 te atrapa con toda la trama que tiene. La ley y orden UBE me emociona porque yo la veo hace casi 20 años. Universal es la casa de las series que me mueven. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias. Gracias.